¡Viva la marquilla! Se encuentra el mundo cerca de una generación tras otra Pasando está, la vida sigue normal Ahora nosotros vamos a enfrentar, juntos vamos a pelear Volta a esa rama para que no se ve y es lo que se hace sentir Pase lo que pase, lo que queremos, ese orgullo que nos da en vano Lejos nos hicimos, tú y yo muy lejos, abrazarte el cielo con todo mi amor Llévame en tu fin, un lugar lejano, abrázame, dame más valor Y nuestro objetivo al fin encontraremos, porque en el amor veremos tú y yo Hoy presentamos, La Luz ¡Galcón! Ultramánchica volvió a ser una estatua de piedra ¿Podrá volver a ser luz? ¡Galcón! ¡Naigo! ¡Despierta! ¡Ultramán chica perdió la pantalla! ¡Ultramán chica perdió la pantalla! ¡Tiga perdió la batalla! ¡Tiga perdió la batalla! Esto es el fin. ¡No lo puedo creer! ¡Rayos! Esto es terrible. Un solo sentido. ¡Tiga! ¡Dicen que Tiga ya está muerto! ¡No es cierto! ¡No te creo! ¡Cachua! ¡Entiéndelo! ¡Tiga ha muerto! ¡No te creo! ¡Yo sé que no ha muerto Tiga! Tengo una idea. Podríamos darle luz a la estatua y usar el dispositivo de potencia máxima que creó el Dr. Yao. No podemos resolver el problema con darle partículas de luz a su forma física. Pero tiene que haber algo que podamos hacer. O si no... Taigo... ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sabemos de esa estatua? Nada. Pero existe un hombre que descubrió un mecanismo que puede transformar la estatua en luz. ¿Pero quién es? Es Masaki Keigo. Es igual que en el sueño. Necesito que me lleves en tu nave. ¿Quién es? Te estoy hablando directo al cerebro. Quiero que me lleves. No entiendo. Quiero ir a la superficie. Quiero ir al cielo, ¿tú no? Claro. Yo también quiero. Mayumi. ¿Cómo estará? Masaki. Te buscan. Necesitamos su ayuda. Ayúdenos, por favor, señor Masaki. Lo que quise hacer no era malo. No tenía nada de malo. Señor Masaki. Ayúdenos, por favor. Es importante que paguemos nuestra culpa. Necesitamos que alguien nos quille. Alguien que traiga la luz. Y que mate la oscuridad que hay en el mundo. ¿Es usted? No creo que sea usted. ¿Eso crees? Entonces, ¿quién será? Taigo, sé que estás vivo. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas que quisiera decirte. Pronto vendré a ayudarte. rena. ¿Quieres saber algo? Kili Alien pudo haber sido el salvador de toda la humanidad justo antes de resucitar. ¿Estás diciendo que debimos haberlo obedecido? Ahora es tarde. Los dioses de Kili Allen ya se fueron del planeta. Ya te lo había dicho. Le enorgullece que seas el ángel de la tierra. ¿No te lo había dicho? Hiruma. Hayate. ¿No pueden con el problema? Cuidado con lo que dice. ¿Y los demás? Los oficiales Hori y Shinjo están en el Dolfar con el monstruo. ¿Y Daigo? Es el oficial Daigo, Hayate. Entonces es Tika. Capitán, ¿cómo nos halló? Un hombre raro me guió hasta ustedes. Traigo visitas. Entren. Es Masaki Keigo. Los trajo muy rápido. Dígame, ¿es la máquina que construyó en la cueva de Kimamoto? El convertidor genético de luz. Enséñeme su principio. Quiero que Tika vuelva a ser luz. Que resucite. Ya tenemos la unidad de energía. ¿Estás seguro? Yo no lo sabía. Estoy seguro. Está justo abajo. Tienes un poder extraordinario, ¿verdad? Hace muy poco que descubrí que tengo ese poder, como tú lo llamas. Hasta luego. Oye, ¿a dónde crees que vas? Tengo muchas cosas que hacer. Y debo hacerlas yo solo. Tienes un tool. Sonido. 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 ¿Qué oscuridad? ¿Crees que termine con la vida humana? Hay esperanza Todos los seres humanos tenemos oscuridad en la mente En verdad Pero tenemos algo más También tenemos mucha luz Eso es lo importante Qué sabias palabras ¿Quién dijo eso? ¿Qué importa? No se rindan La batalla no ha terminado ¿Es un ángel? No ¿Quién es? Podríamos decir que soy alguien que recibió la luz mental que posee Daigo Pongan atención Muy pronto les llegará algo Recibanlo y opérenlo ¿Qué es lo que debemos operar? Es algo con lo que podrán devolver la luz a la estatua de Tiga Su mecanismo de verdad es genial Yo quiero ir con ustedes He visto el movimiento del convertidor Y quisiera ajustarlo con mis propios medios Déjenme ir con ustedes Es imposible En la unidad no cabe ni un hombre más Oigan Discúlpenme Sé perfectamente que no soy el más indicado para dar mi opinión Masaqui estaba equivocado Lo sé, pero Sí se preocupaba por el futuro de la humanidad ¿No lo creen? Está bien Que vaya con nosotros Haremos lo que esté en nuestras manos Llevémoslo General Ya nos vamos Suerte Gutz ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡Sí! Puedo verlo ¡Mírenlo! Es el amo de las tinieblas Señor Masaqui Llegaremos pronto Sí ¡Aquí jefe! Estoy saliendo Muy bien Capitán Debí ir yo A veces me gusta ir al frente Y voy a estar muy bien Trata de no ser una carga Toma esto ¡Suscríbete! Maldita sea Ya hay potencia Todo listo Bien Masaqui Ahora Cállate Apunta a la unión de las alas Muchas gracias por tu consejo ¡Suscríbete! Mira, por fin llegó Entonces no fue un sueño Un hombre llamado Masaki está en la unidad La operará manualmente Ajusten el ángulo de irradiación hacia tiga con el Dolfo Daigo Mi voz no puede llegar hasta ti Pero creo que estás vivo Y deseo que seas luz No vayas a fallar Debes confiar en mí Lo tengo ¿Listo? Puedo ver la estatua de tiga Chico Gire a la derecha Eso es Mantén ese ángulo Eso es La forma de onda Regresa ahora Tiga Correcto Taigo Estamos contigo Tienes que despertar Rayos El Mosco está fuñoso ¡Dobla luz! 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 ¿Qué sucede? ¡Rayos! La luz está desvaneciendo La operación de rescate ha fracasado ¿Qué será del mundo? Estaremos todos condenados a morir Si es así, hasta nunca ¡Diga! ¡Diga! La luz La luz renació ¡Diga! Esta es... Esta sí es la luz ¡Diga! 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 ¡Diga ha resucitado! ¡Ah! Ahora soy Tika. Ahora soy Tika. Ahora, ahora soy Tika. Ahora. También soy Tika. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Masaki ¿Está usted bien? Hemos vencido Así es El hombre ha vencido Hay muchas cosas que el hombre aún ignora Este es el principio Solo el principio Queda mucho por hacer ¡Taigo! ¡Taigo! Oí tu voz Te escuché ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Entonces la luz sí se extinguió? No se extinguió Cada humano es la luz de su propia fuerza Don Rena Tú eres la luz ¡Oigan! ¡Oigan! Vamos a tomarnos una foto ¡Sí! ¡Oigan! ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Eso es! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Un poco más! ¡Eso es! ¿Listos? ¡Ya subí! ¡Ven acá! ¡Ay, siempre yo! Nunca puedo salir de la foto Bueno, estoy listo ¡Digan whisky! ¡Whisky! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espera! ¡Taigo ha resucitado! ¡Taigo! ¡Tiga! ¡ Ahora yo soy Kika. Ahora yo soy Kika. Ahora... Ahora yo soy Kika. ¡Aaah! Ahora yo... También soy Kika. ¡Tsolda de la lenártara! ¡ examinó knockinón! ¡ להcira, announce! ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Masaki ¿Está usted bien? Hemos vencido Así es El hombre ha vencido Hay muchas cosas que el hombre aún ignora Este es el principio Solo el principio ¡Puedo verlo! ¡Mírenlo! Es el amo de las tinieblas Señor Masaki, llegaremos pronto Sí Aquí quiere, estoy saliendo Muy bien Capitán Debí ir yo A veces me gusta ir al frente Y voy a estar muy bien Trata de no ser una carga Toma esto ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Maldita sea Ya hay potencia, todo listo Bien Masaki, ahora Hayate, apunta a la unión de las alas Muchas gracias por tu consejo Mira, por fin llegó Entonces no fue un sueño Un hombre llamado Masaki está en la unidad La operará manualmente Ajusten el ángulo de radiación hacia Tiga con el Dolf Daigo Mi voz no puede llegar hasta ti Pero creo que estás vivo Y deseo que seas luz No vayas a fallar Maldita sea Ya hay potencia, todo listo Bien Masaki, ahora Hayate, apunta a la unión de las alas Muchas gracias por tu consejo No vayas a fallar Mira Por fin llegó Entonces no fue un sueño Un hombre llamado Masaki está en la unidad La operará manualmente Ajusten el ángulo de radiación hacia Tiga con el Dolf Daigo Daigo Mi voz no puede llegar hasta ti Pero creo que estás vivo Y deseo que seas luz No vayas a fallar Debes confiar en mí Debes confiar en mí Lo tengo ¿Listo? Puedo ver la estatua de Tiga Chico Gire a la derecha Eso es Hoy presentamos La luz Daigo Ultramánchica Volvió a ser una estatua de piedra ¿Podrá volver a ser luz? Daigo ¡Despierta! ¡Ultramánchica perdió la pantalla! ¡Ultramánchica perdió la pantalla! Tiga perdió la batalla Tiga perdió la batalla Esto es el fin No lo puedo creer Rayos Esto es terrible Solo sentido Tiga Tiga Dicen que Tiga ya está muerto No es cierto No te creo Kachua Entiéndelo Tiga ha muerto No te creo Yo sé que no ha muerto Tiga Tengo una idea Podríamos darle luz a la estatua Y usar el dispositivo de potencia máxima que creó el Dr. Yao No podemos resolver el problema con darle partículas de luz a su forma física Pero tiene que haber algo que podamos hacer O si no Daigo No se rindan No se rindan ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sabemos de esa estatua? Nada Pero existe un hombre que descubrió un mecanismo que puede transformar la estatua en luz Pero ¿Quién es? Es Masaki Keigo Es igual que en el sueño Necesito que me lleves en tu nave ¿Quién es? Te estoy hablando directo al cerebro Quiero que me lleves Quiero que me lleves Señor Masaki ¿Está usted bien? Hemos vencido Así es El hombre ha vencido Hay muchas cosas que el hombre aún ignora Este es el principio Solo el principio Queda mucho por hacer ¡Daigo! ¡Daigo! Oye tu voz Te escuché El hombre ha vencido El hombre ha vencido ¿Cómo? ¿Entonces la luz sí se extinguió? No se extinguió Cada humano es la luz de su propia fuerza Don Rena Don Rena Tú eres la luz Oigan Oigan Vamos a tomarnos una foto Acérquense Acérquense Eso es Más cerca Más cerca Un poco más Eso es ¿Listos? Ya sumin Ven acá ¿Listos?